Ya subió para buscarlo el jugador Maidana, también está Fures Mori, todo independiente está en su propia área. ¡Cántalo, cántalo, 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 Pusku! ¡Gol! 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 El único puntero del campeonato, ¿quién lo hizo? ¡Y Culichi! Era peligrosa para Independiente. ¡Felicitaciones, Pusku! Señoras y señores, River le está ganando en el comienzo del partido a Independiente por 1 a 0. Tiene esa intención la ejecución, de hacerla por lo menos chocar con alguien de allí que venía entrando. Pelota pique al suelo, compleja para el arquero, que tiene parte de la responsabilidad, está claro. Porque además entra su palo, es ofensiva. Está Roja fuera del área libre, nadie tapa el rebote. Viene el centro, mirá quién le quedó. ¡A Roja! ¡Gol! ¡Gol! De River cada vez más puntero. Le quedó a Rojas libre, 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 solo fuera del área. Le quedó el rebote y a dónde la clavó en un ángulo. A los 37 minutos y medio, mis amigos, River le está ganando a Independiente. ¡Qué golazo hizo este zurdo! River 2, Independiente 0. Y Viñolo lo vio todo desde aquí arriba, después de un despeje imperfecto, es cierto. Pero allí, Rojas totalmente solo. El que estaba en el medio era el Rolfi, muy alejado, jugando a medias, porque había dos jugadores de River en el rebote. Pero Rojas hace esto. La frena, la controla, la pone a disposición y saca un zurdazo inmejorable. Mirá que tuvo... Montenegro afuera para dos jugadores de River. El despeje es cierto. Desde allí, lo más probable es que salía hacia el otro lado. Entonces Montenegro se la juega. Entonces queda muy lejos de Rojas. Lo que hace Rojas es, con tiempo, espacio, parar la pelota, suave, en diagonal, cortita. Poner bien el pie de apoyo y sacar un zurdazo imposible para Rodríguez, al ángulo. Hubo un diálogo recién en la mitad de la cancha entre Veloc y Teo Gutiérrez. Venía de gestos duros, pero después terminaron siendo amistosos. Independiente, otra vez la tiene Brendan Bruch. Acá la tiene Jesús Méndez, el centro de Méndez, para que vaya a Mancuellos. ¡Gol! 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 De Independiente que está vivo, de Independiente que lucha y que pelea. Señoras y señores, descuenta el rojo. Otra vez Mancuellos. Digo otra vez porque mete casi todos los goles. Ahora están 2 a 1. Y le rindió inmediatamente al contado. La modificación de Méndez, que tiene un centro por atrás de Maidana. Ahí, para el llegador Mancuellos, que pone el cabezazo con una exactitud. Se estira Barobero. Un gran gol de... Cuando nada hacía presumir el gol. La pelota cuesta, la ha estado mirando ahora el jugador Pizzini. Lo marca Maidana. Pizzini. Pizzini le reclama mano de Maidana. El árbitro dice que la pelota pegó, pero no había intención de Maidana. Pelotazo largo para que vaya a buscarla el jugador Mora. Atrás Tula. Cuidado que va Teo. Teo, Teo. Cantalo, 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 Cantalo. ¡Gol! 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 ¡De River! En el peor momento de su equipo es cuando se venía independiente. Un error del fondo del rojo. ¿Quién lo aprovechó? Él. ¿Quién es él? Teo. ¿Quién es Teo? Teo Gutiérrez, el colombiano. Dice que River le gana independiente. Llegó justito. 3 a 1. Marca registrada. Quedan pidiendo mano. Ay, brazo. Pasa que los usa para apoyarse en el suelo. Después viene esto. Un toque corto. Una marca registrada de los dos. La perseverancia de los delanteros en inahogar y provocar errores. Y los errores individuales en independiente reiterados. Para que Teo pueda poner la puntita y hacer un gol fácil después de una acción compartida. Entre virtud de Teo y defecto. Vendez. Poncio. Martínez. Está britado para mí, ¿eh? Mora, 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 Mora. Mora la pico. ¡Oh! Cantalo, 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 cantalo. Por el amor de Dios. ¡Qué golazo hizo Mora! ¡Gol! 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 De River, de River, de Mora, de Mora. A los 33 minutos, Uruguayo, Uruguayo. Gritan aquí. Señoras y señores. River, 4. Independiente, 1. El gol lo hizo Mora. No sé qué calificativo poner, ¿no? Porque empiezan una acción defensiva y terminan esto. Un pase atrás del último hombre independiente. Pero esto es brillante. Poncio de gran partido, de gran ingreso. Pase del chico Martínez. Pase calculado, milimétrico, allí a la espalda. Aquí los defensores van retrocediendo. Acá sí que no hay achique de espacio. Al contrario, se agranda la zona de definición. Corta con una diagonal. Pica el vacío Mora y después la pincha. Una ejecución maestra. Déjame seguir hablando de rachas, entonces. Mora, 2 goles contra Tigre. 2 contra Godoy Cruz por la Sudamericana. Y 1 esta noche. 5 en 9 días.